¡Epa! ¿Qué pasa chamos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Carlos Raiz y en este video, señores, miren por favor, ya podemos jugar la versión beta de FIFA Mobile 2019. Y ahí dice, no leí, conchale, conchale. Nos encantaría conocer tu opinión para poder seguir mejorando la experiencia. Esperamos que disfrutes de la beta de jugabilidad. Oh my god. A ver. A ver. Oh, por favor. Veamos qué tenemos acá, por favor. Veamos qué tenemos acá, por favor. Esto va súper lento. ¿Ok? Jugador oro, recompensa garantizada, marca cuatro goles. Vamos a jugar este de cuatro goles. En este momento me encuentro en la calle, pero ¿qué le vamos a hacer? Si hay que grabar FIFA, hay que grabar FIFA, señores. Y vamos a subir el primer video de FIFA Mobile 2019. Díganme en los comentarios quién quiere que le mande un saludo en uno de los próximos videos. Ya, por favor. A ver. No mames. Quiero jugar. Quiero ver la jugabilidad, por favor. Vamos, 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 vamos. Descargando recursos de juego, 50%. Oh, my God. Oh, my God. Y bueno, recuerden seguirme en las redes sociales, arroba Raiz 201, Instagram, Twitter, Facebook, donde sea, arroba Raiz 201. Vayan, 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 vayan. Para los que me sigan en Instagram. Bueno. Voy a estar mandando saludos a las personas que me apoyan más en Instagram. Así que atentos. You may experience love permanence due to your dead beast. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Que vaina tan hermosa. No. No. Dios santo, es perfecto. Oh. Es perfecto. No, pero ¿por qué no manco el gol? Soy manco. ¿Por qué le da con efecto, por favor? ¿Por qué le da con efecto, por favor, que soy súper manco? ¿Por qué le da con efecto, por favor? Hermano, ¿por qué le da siempre para allá? No, 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 no. Súper error. Súper error. Súper error. Miren eso, miren eso, por favor. Voy a tener que acercarme más y más. No, 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 me deja acercarme. No me deja acercarme. No puede ser. Perdí el primer evento de habilidad. Perdí el primer evento de habilidad. Por esta mamada que dispara siempre a la derecha. No mames. El primer book. El primer book de FIFA Mobile 2019. No mames. Uy, lo marcó. Lo marcó. Por fin. Vean. A ver, a ver, a ver. Pero pinche arquero. Marca el portero. Bueno, ahí está. Uy, míralo. Míralo, míralo. Pero qué belleza de gráficas, señores. Qué belleza de gráficas. Qué belleza de gráficas. Por favor. No mames. Continuamos. Y me acaba de pasar con una persona por un lado viéndome como un loco porque estoy subiendo una cuesta grabando el video. Ok. Primer pack opening. No mames. Riesgos. Bueno, pero qué cartas. Pero qué cartas. Continuamos. Buenísima, buenísima. Y bueno, esto fue todo en el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Si es así, apoya con un like. Y recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Así que deja todos los comentarios que quieras. Nos vemos en un próximo video, amigos. Adiós.